Hay una falsa imagen de decir, ahí existe una grave crisis. Lo que pasa es que hay sectores como el de las gobernaciones, alcaldías, que evidentemente en todos estos años no han generado ingresos propios, no han desarrollado iniciativas productivas, se han convertido en entidades gentistas que suelen criticar y lógicamente además han convertido a las gobernaciones y alcaldías en una especie de pre-vandalismo público porque han generado empleos que no responden a la capacidad de las instituciones. El ministro de Trabajo Héctor Hinojosa aseguró que las gobernaciones y los municipios, tanto en el departamento de Tarija como a nivel nacional, no han generado políticas de ingresos propios, por eso tienen problemas económicos para ejecutar obras y proyectos en cada una de sus regiones. El funcionario público a nivel nacional aseguró que no existe crisis económica en el país, como manifiestan las autoridades departamentales. Se pretende mostrar una grave crisis económica, que no es así, sino se debe a que no ha habido una política de planificación del desarrollo departamental, del desarrollo local, de tal modo que los efectos se están viviendo ahora. Entonces, lo que no ocurre a nivel nacional, porque nosotros desarrollamos nuestra economía a través del plan nacional de desarrollo, a través del plan estratégico que se llama los pilares de desarrollo. Asimismo, Hinojosa manifestó que existe una estabilidad económica en los últimos cuatro años en todo el territorio nacional y la misma se garantiza para los futuros años. En el plan de crisis se pretende generar una falsa imagen de que estuvieramos viviendo una grave crisis económica en nuestro país, situación que no se da. Al contrario, en nuestro país lo que vivimos es una estabilidad económica, una estabilidad social, que de manera muy didáctica, el presidente, nuestro presidente, señala que somos el país que mayor crecimiento ha tenido en los últimos cuatro años.